Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la International Femme Service Student Federation de las regiones de las Américas por la invitación y acá pretendo hablar un poco sobre el control de la tuberculosis en Brasil, cómo ocurre en Brasil y un poco del papel de los farmacéuticos en este control. Soy Nicole Menezes de Gisouza, farmacéutica bioquímica, especialista en gestionar la atención farmacéutica, máster en biotecnólogos y biociencia. Acá hablo como consultora técnica del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis en Brasil, vinculada al Ministerio de la Salud. Como he dicho, pretendo hablar un poco sobre el control de la tuberculosis en Brasil. Primero, traigo acá un resumen que las vías positivas posteriores han traído para nosotros. primeramente, ¿qué es tuberculosis? En zone, ¿cómo manejar a las personas con síntomas respiratorios? Autos para la recolección del esputo, diagnóstico laboratorial de la tuberculosis, la prevención, tratamiento y atención a poblaciones más vulnerables a la enfermedad. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis en el mundo es una de las principales causas de muerte por agentes infectivosos o no. Es la principal causa de muerte por un solo agente infectioso en personas que viven con VIH. La tuberculosis adoeceu cerca de 10 millones de personas en el año pasado y cerca de un millón de niños fueron afectados por la tuberculosis. En Brasil, es un país de las Américas con altos índices de tuberculosis. Es un país prioritario por la Organización Mundial de la Salud para el control del agrado. Y en Brasil, acá en Brasil, la tuberculosis es considerada la cuarta causa principal de muerte por enfermedades infecciosas. La primera causa de muerte entre enfermedades infecciosas de personas que viven con VIH. En Brasil, cerca de 72.6 mil nuevos casos de tuberculosis fueron notificados en el año pasado, 2021, y 4.7 mil muertes ocurrieron por tuberculosis en Brasil. El agente causador de la tuberculosis es una bacteria llamada de Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis, como he dicho, es una enfermedad infecciosa que ataca principalmente a los tumores. Algunos síntomas, los principales son fiebre, adelgazamiento, tos y contrastes. Perdón por mi portuñol, creo que todos van a comprender un poquito de mi portuñol. Una persona con tuberculosis pulmonar tiene esta característica de tos. La tos, o sea, la tos estornudar, son formas de transmisión del agrado. Una persona con tuberculosis pulmonar activa o laríngea tiene la capacidad de transmitir tuberculosis para otra persona sin tos, hablar o estornudar. Por punto de eliminación de los aerosoles es la transmisión de persona a persona. La transmisión de un caso fuente, en un caso de tuberculosis activa, esta persona puede transmitir para alrededor de 15 personas al año, en lo que una parte de esas personas no van a tener infección, pero una parte considerable de esta población, cerca de 15%, tienen capacidad de desinfectar los vacilos y, a lo largo de la vida, sea post-primo infección dos o cinco años a lo largo de la vida, las personas van a ser personas enfermas con tuberculosis activas. Por tanto, cuidado y el manejo de las personas con infección latente de la tuberculosis es muy importante. ¿Cómo y quién son las personas con síntomas respiratorios? El servicio de la salud, el profesional farmacéutico es muy importante para identificar las personas que toquen y esta identificación hay que ocurrir de forma temprana. Cuando tenemos un respiratorio sintomático, una persona con estos síntomas y nosotros tenemos la acción de ir a diagnosticar y trabajar adecuadamente, nosotros tenemos la capacidad de interrumpir la cadena de transmisión de la tuberculosis. Por eso esta identificación temprana es muy importante. Nosotros tenemos diferentes poblaciones, diferentes tiempos de tos para ser evaluadas, periodicidad de las búsquedas activas a defender de estas poblaciones, examen quién son solicitados y cuándo hay o no la necesidad de realización de radiografía de pecho. No voy a adentrar específicamente en cada población, pero acá voy a destacar las poblaciones generales. Están adecuadamente, el tiempo de tos es de tres semanas. La periodicidad de las búsquedas activas, todas las visitas, sea aquí en Brasil, realizadas por un agente comunitario de la salud que va a tal territorio. Hacer visitas a la región, todas las veces que este profesional de salud va al territorio, tiene que realizar la búsqueda activa de personas que están con tos por tres semanas. O otro profesional del equipo, los exámenes que son solicitados con vasiloscopía y expert, expert en una técnica de biología molecular que traigo posteriormente en otras diapositivas. En este caso, en específico, no hay necesidad de solicitud de radiografía de pecho. Pero tenemos poblaciones generales que van hasta los servicios de salud en busca de otros cuidados, pero cuando el profesional de la salud identifica que esta persona está tos por dos semanas, por ejemplo, es un indicativo de realización de búsqueda activa de solicitud de examen y no hay, por igual, la necesidad de radiografía de pecho. Acá hago destaque para tres poblaciones, personas que viven con VIH, personas privadas de libertad, personas en situación de ruga. Las tres personas, cualquier duración de tos hay que ser evaluada, la búsqueda activa es variable, la solicitud básica del examen son vasiloscopía y expert. Tenemos que evaluar la radiografía de pecho solamente para las personas en situación de ruga, pero las privadas de libertad es con VIH, hay que hacerlo y el cultivo y prueba de sensibilidad es un indicativo de examen por las personas que viven con VIH. Tenemos otras poblaciones importantes para evaluación y acá tenemos, y después, estos días diapositivos serán disponibilizados y ustedes podrán ver con calma todas las poblaciones, tipo de tos, periodicidad de la búsqueda activa, exámenes y radiografía de pecho cuando hay indicativo o no. Toda la búsqueda activa hay que ser planificada. La planificación básica de una búsqueda activa empieza con cumplir con las nietas anuales de investigación de personas con síntomas respiratorios. Acá en Brasil usamos la meta de un porcento de la población general. Es un número largo. Nosotros no hay asignamiento de esta meta, pero trabajamos para el asignamiento de esta meta de un porcento. Es nuestro número. Tenemos que registrar los datos en libros específicos de sintomáticos respiratorios. Tenemos que solicitar y guiar la recolección de espultos para encaminamiento laboratorio para realización de los exámenes de diagnóstico de FADO. Tenemos que proporcionar resultados con pauta. Además, observar y preguntar la presencia y duración de la tos. Acá tenemos un papel que puede ser realizado por cualquier profesional de salud, incluyendo farmacéuticos. Tenemos que dar un guía, un guía para la recolección de espultos de manera adecuada. Porque cuando esta actividad no es hecha de manera adecuada, se dedica todo el diagnóstico laboratorio de la tuberculosis. Conducta. Tenemos que conducir correctamente casos con diagnóstico bacteriológico positivo o negativo, con la indicación o no de tratamiento adecuado y el registro ocurriendo por los libros de sintomáticos respiratorios. ¿Cuáles son las pautas para la recolección de los espultos? Aquí tenemos una fotografía con un lugar abierto, preferiblemente al aire libre, con adecuadas condiciones de bioseguridad, con pechos para la protección de la persona, sea por lluvia o por sol, un banco para sentarse, un espacio adecuado y seguro para esta recolección. La comunicación es de un espacio extremamente adecuado, no es una realidad en todo Brasil. Pero es un buen ejemplo de cómo tenemos que hacerlo. Tenemos que dar las instrucciones para las personas de forma adecuada. Esta comunicación hay que ser facilitada. Palabras fáciles de entendimiento. Primeramente, la persona tiene que inhalar profundamente por la nariz, detener el aire por unos instantes y entonces exhalar, o sea, este procedimiento tiene que ser repetido por tres veces y após estas repeticiones, inhalar profundamente. La recolección es jalar con el esfuerzo de tos y al toser y espectorar, tiene que hacerlo, la secreción tiene que colocarla en el interior del bote y tocar en el interior del bote. Este bote hay que tener una tapa, entonces después, la recolección del puto en bote, este bote tiene que ser tapado. Y en caso de no haber el volumen necesario del puto, todo este procedimiento puede ser repetido cuantas veces sea necesario hasta el volumen del puto adecuado sea colectado. Acá trago el ejemplo de nuestro libro de registro de sintomáticos respiratorios. Y após este inicio de búsqueda activa de recolección del puto, acá tenemos una zona importante de farmacéuticos. Yo soy farmacéutica bioquímica, pues tengo capacidad de desarrollar en laboratorio, no solamente con atención farmacéutica, nosotros tenemos esta gama de posibilidades de trabajo. Pero aquí hablaré un poquito sobre las recomendaciones nacionales de cómo en el Brasil he hecho el diagnóstico laboratorio de la tuberculosis. Primeramente no es solo el diagnóstico laboratorial, tenemos el diagnóstico radiológico que es muy importante porque el diagnóstico de tuberculosis pulmonar en la población general no debe vaciarse únicamente en la radiografía de pecho, pero es una herramienta muy importante para este indicativo de infecciones pulmonares porque no debe vaciarse únicamente en un examen radiológico. Tenemos otras micobacterias no tuberculosas, acá llamadas de NNT, y algunos hongos que pueden presentarse como muy semellantes a tuberculosis, alteraciones radiológicas similares, siendo que el diagnóstico laboratorial es indispensable. La confirmación bacteriológica de los casos de tuberculosis es fundamental tanto para el diagnóstico como para el control de la enfermedad. Las principales pruebas diagnósticas de la tuberculosis en Brasil son la ciliscopía, el uso de expert y cultivo. Nosotros tenemos estas tres técnicas laboratoriales, pero tenemos otras laboratorias que son capaces de generalizar otras. Tenemos aquí apenas el enfoque para confirmación bacteriológica. Y en esta línea del tiempo tenemos las recomendaciones a paso de los años en lo que la implementación de biología molecular para el diagnóstico inicial de la tuberculosis realizada por expert, que tuve su implementación solamente en 2014, pero la recomendación de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, ocurrió en 2013, muy próximo a la recomendación de Brasil. Desde entonces, nosotros implementamos la técnica, la usamos como preferencial para el diagnóstico de nuevos casos de tuberculosis en Brasil. En este caso, el diagnóstico inicial se realiza preferencialmente, como he dicho, por expert o en algunos casos por baseloscopía, porque la herramienta de biología molecular no está en todos los laboratorios. No tenemos la capilaridad de la baseloscopía. Por eso, la baseloscopía continúa siendo una importante herramienta de diagnóstico de la tuberculosis. Como he dicho, a pesar de los avanzos tecnológicos, la microscopía destructiva es futuroside siendo particularmente importante en la lucha contra la tuberculosis, porque es económica, es una herramienta importante para monitorear el tratamiento y hacer, perdón, todo el seguimiento de estos pacientes. La baseloscopía es capaz de identificar fuentes de infección porque hay la necesidad de tenernos muchos vacilos en aquel instituto para la identificación correcta por la baseloscopía. Por lo tanto, esta persona con un resultado de baseloscopía positiva es una persona que transmite la tuberculosis a otras personas susceptibles. Cuando la técnica es realizada correctamente, capaz de detectar 70 al 80% de los casos de TB en una comunidad. Evalúa la eficacia del tratamiento farmacológico porque es la técnica que nosotros tenemos la capacidad de visualización de los vacíos. Tenemos publicaciones sin acceso al expert. Entonces, en estos casos, es indispensable la realización de la baseloscopía. El privado debe realizarse mediante la baseloscopía. Y, en estos casos, el cultivo es indicativo para todas las omestras. Perdón que desconfiguró todas las fotografías de estos slides, de esta diapositiva, pero es paso a paso para la realización de una baseloscopía. Al final de la técnica, tenemos que hacer la lectura de las láminas y no solamente contar la presencia o ausencia de los vacilos, pero también evaluar las condiciones de las técnicas visitadas. La evaluación de la técnica de frutillo, si está adecuada o no. La evaluación de la coloración porque todo es algo importante porque hay una influencia directa en la lectura y la liberación de los resultados de la baseloscopía. Acá tenemos la lectura de las láminas y los resultados obditos por esta lectura. Cuando tenemos VAR, no en VAR sería vacilos, ácido, alcohol, resistentes. Esta característica es fundamental para técnicas de coloración laboratorial que es diferenciada, no es la misma que el OGRAM, pero es una técnica que es dependiente de esta resistencia al ácido y al alcohol. Cuando no hay vacilos encontrados en los campos, el resultado se reporta como negativo. Cuando se encuentra 1 a 9 VAR en 100 campos, solo se informa la cantidad de VAR encontrada, apenas positivo, pero con la cantidad de VAR. Si nosotros encontramos de 3 a 99 VAR es positivo 1 cruz. Si encuentra 1 a 10 en los primeros 50 campos observados, es positivo 2 cruces. Y si se encuentran más de 10 VAR por campo en los primeros 20 campos observados, tenemos un resultado positivo reportado con 3 cruces. Tenemos una relación directa con la cualidad de esbuto recolectado, por eso las diapositivas que trataban de la recolección de esbutos son muy importantes. Y tenemos una relación directa con la cantidad de vacilos por esbuto, por NL de esbuto. Cuanto menos vacilos encontrados por campo, menos vacilos tenemos por mililitros de esbuto. Esto es una información importante para el correcto manejo de este paciente y evaluación de los contactos. Otra técnica, herramienta muy importante para el diagnóstico de casos nuevos de tuberculosis es el EXPECT. Acá en Brasil nosotros llamamos de test rápido molecular porque los resultados son reportados en menos de dos horas. Es muy rápido. Está indicado para el diagnóstico de casos nuevos de tuberculosis y exopomunar para la detección de la resistencia a la difampicina en casos nuevos y de retrasamiento cuando tenemos fracaso del tratamiento de la TB o sospecha de resistencia a la difampicina. Esta herramienta es capaz, capaz de identificar el material genético de la tuberculosis, el vacilo de la tuberculosis. Tiene una sensibilidad muy semellante al cultivo en medio líquido automatizado, aquí llamado de NGIT. Y tenemos ubicaciones sin acceso al EXPECT, con acceso, perdón, con acceso al EXPECT, no sin, con nuestros casos, nuestras ubicaciones, nuestros servicios, tenemos que hacer la tramitaje por la EXPECT. Y solamente indicamos el cultivo para las muestras que son positivas. Las negativas no van para el cultivo. Acá hay algunas fotografías presentando la herramienta. Este es el equipamiento. Este es el cartucho. Colocamos el esputo. Concedimos el esputo. Añadimos la muestra tratada con el reactivo de amostra en nuestro cartucho. Entonces, ponemos el cartucho en el equipamiento. Solamente eso, en menos de dos horas, tenemos el resultado del EXPECT. Cultivo. ¿Cuándo realizaremos el cultivo de las amostras? El cultivo es considerado el estándar de oro para el diagnóstico laboratorio de la tuberculosis. Está indicado, como he dicho, para nuevos casos de TB, cuando la tramitaje es inicialmente hecha por medio de la baciloscopía, independientemente del resultado de la baciloscopía, o cuando tenemos EXPECT detectado, excepto cuando el resultado de EXPECT es 3. Acá, en Brasil, utilizamos un cartucho que es ULTRA. El nombre es cartucho ULTRA. Y hay la posibilidad de resultado 3. Esto, para las populaciones generales, no estoy hablando de populaciones vulnerables. Tenemos el indicativo de cultivo para el seguimiento del tratamiento, cuando tenemos nuestras positivas en el segundo mes de tratamiento. Sospecha de resistencia, o cuando hay fracaso del tratamiento, porque nosotros vamos a tener la necesidad de hacer el cultivo, y posteriormente, las pruebas de sensibilidad. Y cuando hay sospechas de micobacterias que no son tuberculosos, porque el cultivo es capaz de iniciar el proceso de diferenciación de estos bacterias. El cultivo inicialmente se hace por medio de descontaminación de muestras, y cultivo en medio sólido o medio líquido, a depender del medio, hay una diferencia de liberación y reporte de los resultados, los resultados, medios sólidos, el cultivo positivo es reportado hasta 28 días, negativo hasta 60 días. Medio líquido, tenemos la mitad del tiempo, tanto para positivo, cuanto para negativo. Niños, niños son muy importantes, son considerados por las poblaciones vulnerables. El diagnóstico de tuberculosis, sea pulmonar o extrapumonar en niños. Cuando tenemos una baciloscopía negativa, un expert negativo, no se puede descartar la tuberculosis. En estos casos, tenemos que realizar un score, un score clínico. En Brasil tenemos esto muy bien definido por expertos en el asunto, evaluamos no solamente la presencia de un resultado laboratorial, pero el cuadro clínico radiológico es muy importante, y acá tenemos papel fundamental de una gama de profesionales de la salud, no solamente los médicos o enfermeros. Los médicos farmacéuticos son profesionales muy importantes para ayudar a evaluar este score clínico de los niños. A depender de los puntos alcanzados por este score, tenemos que iniciar tratamiento, tenemos que seguir investigación, a depender de la zona de los puntos que son obtidos por esta evaluación de score clínico. Cuando tratamos de personas que viven con VIH, la TB, recordando, la TB es la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa definida entre esta población. No solamente el diagnóstico de VIH en personas junto de HIV, hay que ser analizadas, como el diagnóstico de TB en personas que viven con VIH. Tenemos que ofrecer la prueba de VIH a todas las personas diagnosticadas con TB. Acá, Brasil es un país prioritario para hombres, tanto para los casos generales de tuberculosis, como los casos de co-infección tuberculosis de VIH. Por lo tanto, tenemos que orar especial para estos casos. Tenemos que realizar la búsqueda, tanto de VIH en personas con TB, y TB en personas con VIH. Y acá en Brasil, en este año, estamos implementando la metodología de pruebas rápidas, que es LAMP, L-I-A-C-LAMP, es una prueba realizada por medio de una muestra clínica de orina. Es muy simple, muy rápido, que creamos nosotros, que va a ayudar y a facilitar el diagnóstico de tuberculosis en las personas que viven con VIH. Ahora vamos a adentrar el tratamiento de la tuberculosis, que no es hecho apenas con un antimicrobiano. Acá, infelizmente, las imágenes no están muy claras, pero presento para vosotros un arrepiado de un material de los médicos sin fronteras, que trata de cuántas pastillas son necesarias para tratar a una persona con tuberculosis sensible. Aquí tenemos, infelizmente, creo que voy a mejorar para disponibilizar estos slides de una forma más adecuada, pero acá tenemos una cuantidad gran de medicamentos para tratar una tuberculosis sensible. Pero cuando tratamos de una tuberculosis resistente a los fármacos, tenemos una gama muy, muy larga de pastillas que son necesarias y llegamos a cerca de, como he dicho, continúa, más de 14.000 pastillas siendo administradas a uno paciente. En cuanto a tuberculosis sensible, nosotros utilizamos un tratamiento con un total de 240 pastillas. Traigo esta información porque es muy importante garantizar que los pacientes hagan todo el tratamiento y no haya interrupción y no haya interrupción de los tratamientos. Primero, para no haber desenvolvimiento de tuberculosis resistente y otra razón es porque la persona que no hace los tratamientos de forma adecuada es capaz de transmitir la doença. Nosotros no hay capacidades donde nosotros interrumpimos la cadena de transmisión de la enfermedad. Esto es nuestro regimen básico de grafamiento para mayores de desayunos. Nosotros utilizamos dos desfijas combinadas de rifampicina y soniazita piracinamide tambotoy. La primera fase intensiva que dura dos meses, la duración es de dos meses y después la fase de mantenimiento tiene la duración de cuatro meses y ella con base en la rifampicina y soniazita entonces fija es combinada. La cantidad de pastillas depende de los rangos de peso corporal o personas más pesadas tendrán a utilizarse de más pastillas. Aquí en este punto es muy importante la participación de los farmacéuticos. La persona con tuberculosis inicia el tratamiento muy leve con bajo peso corporal pero va ganando peso a decorir a los pasos de los tratamientos. Entonces el farmacéutico en la dispensación de los tratamientos para estas personas es capaz de identificar el gano de peso corporal y indicar el ajuste de dosis con base en el peso corporal de los pacientes. Tenemos un régimen muy semellante para menores o menores menos de 10 años de la misma forma depende de los rangos de peso corporal pero la fase intensiva en niños nosotros nosotros no utilizamos el etambutol solamente rifampicina y zonididia y piratinamida en dos fixas combinadas pediátricas dispersibles son comprimidas pastillas dispersibles. Tenemos una gama de documentos que indican la forma adecuada de la toma de los medicamentos. En estos casos es muy importante la participación en el envolvimiento de los farmacéuticos. Tenemos algunos regímenes de tratamientos preferidos y de manejo clínico lo que es no decir. Depender de la situación del caso sea un caso nuevo un caso de destratamiento o si tengo una tuberculosis meningocepálica o si tengo una intolerancia o una resistencia probada por medio de diagnóstico laboratorial tenemos una orientación terapéutica un tratamiento un régimen de tratamiento adecuado y un servicio de salud en que estos tratamientos van a ocurrir. A ejemplo una resistencia probada por medio de una prueba de sensibilidad hecha por el laboratorio tenemos que iniciar empezar el esquema comenzar los esquemas especiales para resistencia estos esquemas son diferenciados en servicios de salud específicos llamados aquí en Brasil de referencia terciaria es apenas un ejemplo de cómo nosotros trabajamos con esta línea de cuidado a personas con pd acá trago un punto muy importante para los farmacéuticos que la mayoría de las personas con tuberculosis completan tratamientos sí y su cure y ocurre sin reacciones adiversas relevantes pero el tratamiento hecho con cuatro fármacos y famicina y famicina y ternacita y racina mide y tambultol a pesar de no ser la mayoría de los casos tenemos muchas reacciones adiversas y acá traigo una figura para demostrar que no tenemos solamente reacciones adiversas no evitables tenemos eventos adiversos tenemos mejores de medicación tenemos eventos adiversos evitables eso todo tiene que ser evaluado en todo el tratamiento de la tuberculosis los factores de riesgo más mencionados para el desarrollo de tales efectos y reacciones adiversas son la edad a partir de la cuarta récara de vida las personas tendrán tendrán a tener más efectos adversos en la toma de los medicamentos tenemos dependencia química del alcohol y una ingesta diaria de alcohol mayor de 80 gramas por día es un factor de riesgo para las reacciones adversas tenemos desnutrición como un factor de riesgo antecedentes de enfermedad hepática previa porque el tratamiento de la tuberculosis puede causar hepatitis entonces si tengo un antecedente de enfermedad hepática estas reacciones pueden ocurrir más fácilmente coinfección por el virus de VIH en fase avanzada de inmunosupresión cuando tenemos la contagio de CD4 muy baja esquema básico tenemos algunas reacciones adversas comunes es muy importante al profesional farmacéutico conversar explicar y tornar esta situación más accesible para la persona entender comprender y seguir con el tratamiento hasta el final hasta la cura tenemos que lograr la cura los principales efectos de reacciones adversas de los esquema básico régimen básico de tratamiento de la tuberculosis es el cambio en el color de la orina más rojo debido al color del color de la distante sino intolerancia adástrica cambios en la piel color sensibilidad ectericia debido a la apactitis y dolor articular en nuestras recomendaciones nacionales nosotros tenemos un manual de recomendaciones nacionales para el control de la tuberculosis nosotros traemos un cuadro que destaca los efectos adversos los probables fármacos responsables por estos efectos y cuáles son las conductas de los profesionales de la salud para orientar los pacientes para que nosotros atingimos la meta de cura por ejemplo dolor articular los fármacos que pueden ser responsables son isoniazid y pirafinamida y podemos tener una conducta con otros fármacos o otros medicamentos para disminuir estos dolores por ejemplo medicina que causa orina de color roja puede apenas orientar el paciente de estos casos y los pacientes van a continuar el tratamiento normalmente para adherencia al tratamiento es muy importante que el profesional y acá tenemos el profesional farmacéutico como muy importante la recepción de los pacientes que no se restrinja a procesos asistenciales específicos y debe ser realizado por todos los profesionales de la salud tenemos que hacer el tratamiento directamente observado es la observación por un profesional de la salud de la toma de los medicamentos de los tuberculosis por parte de la persona en tratamiento por lo menos tres veces a la semana y tenemos que hacer el proyecto terapéutico singular toda esta cadena de actividades se materializa desde la tolerancia de las diferencias la escucha solidaria de las personas la búsqueda de los vínculos capaces de significar necesidades a cada individuo para el desarrollo conjunto de las estrategias encaminadas al éxito del tratamiento logrando la cura el tratamiento directamente observado tiene como objetivo fortalecer la adherencia de la persona al tratamiento de la tuberculosis logrando siempre la cura estimular la creación de vínculos la mejora de la restricción y favorecimiento de la cura de la que ve y ayuda a interrumpir la cadena de transmisión porque nosotros vamos a hacer con que esta persona se cure y no transmita más el agrado la enfermedad la observación de la ingesta diaria de medicamentos debe ser realizada por cualquier profesional del equipo de la salud hasta el farmacéutico independientemente de su formación y categoría profesional tenemos el TDO siendo realizado en domicilio o en los servicios de salud no hay problema con estos con estas observaciones el TDO aquí traigo traigo algunos tópicos importantes como la acogida de la persona en tratamiento y de sus familiares la creación de vínculos es muy importante la evaluación de la presencia de efectos adversos al tratamiento de la tuberculosis es muy importante para adherencia y ocurre también cuando hacemos el TDO informar sobre los medicamentos administrados cuáles son ellos cómo hay que ser realizada la toma los efectos adversos etc entregar los medicamentos orales con un vaso de agua y observar la ingesta anotar en la hoja de seguimiento cuántos tratamientos exactamente observados fueron hechos en nuestro paciente cuestionar dudas y fomentar la continuidad de tratamientos hasta el fin programar la próxima visita el próximo TDO y concierte las citas necesarias y asegúrese de que se realicen los exámenes de control acá yo hablo específicamente de la baciloscopía traigo nuevamente un poco sobre el proyecto terapéutico singular y tiene como objetivo valorar la historia de vida del individuo y le va al centro de la atención como un personaje principal de su propia historia y el equipo multidisciplinario de salud debe organizarse con reuniones periódicas en horario de trabajo para que sea posible realizar este proyecto que es muy importante y muy equitativo para atendimiento para lograr la cura y los mejores resultados de tratamiento para la persona con su individualidad siendo considerados un pequeño tutorial del proyecto terapéutico singular se basea en cuatro tópicos diagnóstico situacional de la persona en tratamiento definición de métodos división de responsabilidades sea la persona sea el equipo de profesionales de salud y la revalorización de la persona como individuo como individuo y personaje principal de su propia historia tenemos algunas actividades y aquí me encamino para el final habilidades importantes para la atención primaria a la salud como recibir tratar y monitorear las personas con TB sensibles a medicamentos a los fármacos indicar y prescribir el esquema básico acompañar al tratamiento bajo tratamiento directamente observado solicitar y evaluar mensualmente todos los exámenes las copias de control cultivo cuando necesario hasta el final del tratamiento identificación de la ocurriencia de efectos adversos conduciendo y orientando a las personas con efectos menores recibir contrareferencias para el seguimiento de TB o compartido con otras unidades al paso que por veces una unidad comienza el tratamiento pero otra unidad es más cercana de la residencia de aquello paciente pues hay hasta contrarreferencias en diferentes tipos de servicios todas estas habilidades son habilidades que pueden y deben ser realizadas por farmacéuticos en los servicios de salud tenemos que notificar y actualizar tratamientos en Brasil si usamos un sistema específico para la notificación de los casos llámase si no tenemos que mantener el esquema básico para personas con basuloscopía positiva el segundo mes y ordenar que sean realizados otros exámenes con objetivos de pruebas de sensibilidad tenemos que referir personas con fuerte sujeción clínica radiológica y bacteriológica negativa efectos de diversión importantes vivir con VIH cualquier tipo de resistencia y evolución clínica desfavorable las personas tienen que ser encaminadas para servicios de referencia llevar a cabo una investigación de contactos garantizar el tratamiento de la tuberculosis latente para estas personas que son contactos de personas con tuberculosis activa y por fin traigo aquí algunas publicaciones realizadas por el Ministerio de la Salud para referenciar todo este trabajo tenemos una tenemos un site en estos sites tenemos todas las publicaciones divididas por temas y caso haya alguna dúvida me coloco a disposición de todos nuevamente agradezco mucho la posibilidad de pasar un poco de mi conocimiento para todos agradezco nuevamente la International Pharmaceutical Student Federation por la oportunidad gracias gracias